Hola espero que estés muy bien, mi nombre es Alejandro y mis amigos me dicen Alexmon Tal vez hayas escuchado hablar de Sergio Pérez o Checo para los cuates Corredor mexicano de la fórmula 1 Tal vez haya algunos datos de su carrera y vida que no conocías Y por eso es que en esta ocasión te traigo algunas curiosidades que tal vez no sabías de Checo Pérez Así que vamos a empezar el show Checo o como dice su acta de nacimiento Sergio Pérez Mendoza nació en Guadalajara Jalisco el 26 de enero de 1990 Así es, para la fecha de grabación de este video el piloto tiene 30 años Es el menor de 3 hijos, está casado y tiene 2 hijos Checo comenzó a correr desde los 6 años en el karting Logrando grandes resultados hasta que en 1998 logró su primer campeonato Su carrera fue evolucionando hasta que en 2005 con tan solo 14 años Y apoyado por el patrocinio de Telmex Se fue a Europa a seguir el sueño de llegar a la fórmula 1 Y prometió no volver a casa hasta conseguir el campeonato mundial de la fórmula 1 En 2011 Checo por fin logró llegar a la fórmula 1 Y desde entonces ha conseguido 9 podios De los cuales uno es el primer lugar que hizo historia en el gran premio de Shakir Shakir, Shakir, no sé cómo se menciona No solo ganó, también lo hizo de una forma increíble Ya que en la curva 4 Checo fue impactado lo cual le ocasionó que quedara en último lugar A pesar de eso el piloto mexicano hizo algo que solo los mexicanos sabemos hacer bien Imaginar cosas chingonas Y así junto con el descuido del equipo Mercedes Checo logró la primera posición y ganó el premio contra todo pronóstico Muchos ya lo saben pero Checo no tiene un lugar asegurado en la fórmula 1 Gracias a que el dueño actual de su equipo prefiere a su hijo en este ahí Y lo prefiere sobre un piloto experimentado Pero bueno, no se preocupen Checo cuenta con el apoyo del tío Slim Y dudo que un equipo se resista a tener un piloto experimentado con muy buen patrocinio Aunque como dicen en la fórmula 1 Una carrera no define tu futuro Checo sale en una serie en Netflix llamada Drive to Survive La cual narra las historias de las temporadas 2018 y 2019 Ves un gran vistazo detrás de bambalinas y de todo lo que sucede en la fórmula 1 Drama, emoción y acción es lo que te espera en esta serie Te la super recomiendo A mi punto de vista Checo es uno de los mejores pilotos de la fórmula 1 que hay actualmente Tiene experiencia, ha sido constante, tiene un buen patrocinio Pero a veces no solo basta con ser bueno Se necesita dinero Dinero para tener un buen carro Un buen equipo de pits Un buen equipo de ingenieros que te dejen el auto a tope Y para que no te deje tirado Desgraciadamente Checo nunca ha tenido un auto que gane carreras Aún así logra demostrar que con huevos puede compensar eso Imaginen lo que haría con un mejor auto Recuerden que no importa que tan ambicioso o lejano parezca un sueño Si estás dispuesto a darlo todo lo puedes lograr Y como dice Checo Never give up Espero que el video te haya gustado Y te sirva para aprender un poco más sobre el tema Dime en qué equipo te gustaría ver a Checo Recuerda suscribirte si no estás suscrito Y hasta luego Bye